Los toques de queda con los que el gobierno buscaba contener la pandemia golpearon con fuerza a quienes viven de ofrecer sus servicios sexuales en la discreción de las noches, tanto en las calles como en clubes nocturnos. Pero fue justamente el confinamiento, la falta de ingresos y de apoyo gubernamental que dicen les abrió nuevas oportunidades y llevó a quienes ejercen la prostitución a innovar y a trasladar sus servicios al ciberespacio. Nairobi Vilaria nos presenta la primera parte de la serie Prostitución en la Web. Esa gente le paga más a uno, yo me cotizo por la página. No había nada en la calle y comencé a buscar cliente en página. Ahí yo me consigo más cliente que en la esquina que yo estaba. Considerado el oficio más antiguo del mundo, ahora acapara las plataformas más modernas de la Internet. La pandemia y los constantes toques de queda golpearon con fuerza a quienes ofrecen su cuerpo en las calles de República Dominicana, dejándolos temporalmente fuera de sus negocios y sin ingresos. Pero solo fue temporalmente, pues también les obligaron a innovar e incursionar en alternativas más modernas. El oficio se trasladó a la web, donde desde hace años se ofrecen estos servicios, pero ahora con mayor ímpetu y organización. Aunque para mantener el anonimato, algunas mujeres prefirieron no ofrecer sus testimonios en cámara, pero sí narraron a Noticias S.I.N. sus historias y cómo con un clic pueden obtener clientes y más ingresos. Yo iba toda la noche a la avenida España, ahí una noche buena eran cinco clientes, el precio dependía a veces 700 o 900 pesos por dos horas. Pero con los toques de queda, ya no aparecían clientes, una amiga me habló de la página y decidí entrar. De ahí para adelante puse mi tarifa fija, tengo más clientes y ahora me cotizo. Vanessa, nombre que utiliza con sus ciberclientes, se refiere a Escoca, una de las miles de páginas creadas para ofrecer servicios sexuales. El sitio web oferta diferentes categorías, dependiendo de preferencias sexuales y zonas geográficas del país. Ahí pueden subir su perfil con fotografías, una descripción de sus atributos e intereses y un número telefónico, donde sus clientes pueden contactarlas. Hay temporada, un ejemplo, que tú puedes salir con cuatro o cinco clientes a la semana, un ejemplo. O puedes salir diario, donde te puedes contactar uno, dos, tres. ¿Me entiendes? Eso depende cómo tú le das seguimiento a la página, busques una manera como de describirte de una manera intercambiada, donde has tratado de una forma, donde has tratado de otra, para llamar la atención. Y eso al cliente de una vez le gusta, te llama y se comunica contigo. En la misma página, pero en la pestaña especializada en personas trans, encontramos a Valentina, quien abandonó las calles hace unos meses y solo ejerce el trabajo sexual a través de citas por esta y otras páginas digitales. Como yo puedo rondar una ganancia, por ejemplo, de los 10 mil, vamos a poner 10 mil para arriba, como puedo ganar de 15 mil para cosas, porque los clientes nunca son los mismos. Hay clientes, por ejemplo, que te ofrecen, bueno, 3 mil pesos, por ejemplo, una hora o dos horas, ya tú te vas con él. Ya otro te puede decir, bueno, yo quiero amanecer contigo, te voy a pagar 7, 8. Eso depende, porque nosotros trabajamos por el tiempo. Valentina recibe los mensajes de potenciales clientes en su teléfono. De ahí coordina tarifas, lugar, día y hora. Para ella, el cambio de las calles a la web representa más ingresos con menos clientes y más seguridad, tanto física como financiera. Yo me siento más tranquila porque yo no tengo que estar en la calle, no tengo que estar en el sitio de trabajo sexual. Simplemente yo me publico una página, me llaman, hacemos todo lo que tengo que hacer, nos juntamos y ya. La reducción de la violencia a raíz de esta situación es evidente, incluso en el 2021 no hubo ningún asesinato contra mujeres trans y también fue disminuyendo en 2020 en el marco del inicio de la pandemia, solo hubo un homicidio y en los últimos años, pues, son los únicos dos años donde ha habido esta reducción. Pero no solo las páginas tradicionales que ofertan encuentros sexuales han tomado auge durante la pandemia. Hay otras plataformas creadas para contenidos diversos que muchas personas han aprovechado para vender contenido erótico y sexual. Una de ellas es OnlyFans. Pero, ¿se puede considerar la venta de estos materiales eróticos en OnlyFans como prostitución si no hay contacto físico? ¿Quiénes son los que más buscan estos servicios en la web? Las respuestas a estas preguntas este martes en la segunda parte de la serie especial Prostitución en la web. Nairobi Viviloria, Noticias S.I.N. Un hombre murió baleado y una mujer resultó herida durante un confuso incidente en Quinigua, del municipio de Villa González, en Santiago. Según nuestro corresponsal Luis Manuel Báez, la mujer fue impactada cuando habría intentado impedir que el victimario disparara a dos desconocidos. El señor, al observarlo, esgrimió un arma de fuego. La señora en esa circunstancia se para para evitar que él disparase contra estas personas. Y se produce un forcejeo entre la señora y su marido. circunstancia en que ella resulta herida, circunstancia en que también el señor resolvió impacto de bala en el actómero. Las autoridades llaman al victimario a entregarse para los fines correspondientes. Este lunes murió Julio Escoto Santana, fundador del Movimiento 14 de Junio, la expedición formada por hombres dominicanos que buscaban terminar con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El Museo de la Resistencia, localizado en la zona colonial y lugar donde están plasmados importantes hechos de la historia dominicana, lamentó el deceso del luchador de 91 años y destacaron el profundo dolor que deja su partida. A Escoto Santana le sobreviven cinco hijos, nuestro más sentido pésame a sus familiares. Atemorizados ante un posible brote de enfermedades están algunos residentes en sectores del Gran Santo Domingo, ya que tras el paso de las festividades navideñas, varios lugares se han convertido en vertederos improvisados. Héctor de la Cruz nos tiene más. Además de estar preocupados por la contaminación que producen los basureros, que son visibles en cualquier esquina, comunitarios aseguraron que la situación afecta la imagen de los municipios. Eso es un foco de enfermedad. Es una parte que está central frente a la avenida del Foro Colón, donde circulan muchos turistas, y es una mala imagen. No es lógico que dentro de tantas dificultades, las autoridades nuestras no correspondan a lo que deben hacer. Algunos residentes en las zonas afectadas por los desechos entienden que la situación se ha desbordado debido a la poca frecuencia con que pasa el servicio de recolección. Todo se incrementa en el mes de diciembre, tú sabes que todo el mundo vive comprando todo lo que encuentra y la calle ya lo lleva. Y la cosa se pone peor. Todo el mundo se queja, pero si no hay quien los repalde, nadie va a decir, el que se reclama tiene que quedarse callado porque el que puede no lo resuelve. Noticias S&N realizó un recorrido por Villa Duarte, la Isabelita y los Tres Ojos en Santo Domingo Este. Además por las avenidas Isabela Aguiar en Santo Domingo Oeste y la Enma Balaguer en Santo Domingo Norte, donde se observan grandes acumulaciones de desechos. Los comunitarios pidieron a las autoridades agilizar el proceso de recolección de los desperdicios y así evitar que alguna persona pueda resultar afectada por la situación. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Bueno, vámonos con nuestros videos de WhatsApp. Demandan asfaltar las calles en la comunidad de Las Colinas en Moca. Fíjense el estado de esas calles. Los residentes dicen que cuando llueve las vías se tornan intransitables y que están cansados de solo recibir promesas de las autoridades. Ahora nos vamos con un filtrante sin tapa. Esto en la avenida Simón Bolívar en el Distrito Nacional. Quienes transitan por la zona temen que puede generar accidentes, por lo que piden a las autoridades solucionar ese problema. Ahí lo tienen. Además, contaminada, dicen llegar el agua potable a los hogares del residencial Dorado, segunda etapa en Villamella, en Santo Domingo Norte. Los residentes explican que esto ocurre porque las tuberías de hierro están oxidadas. Piden a las autoridades, supongo, tiene que ser la CAS, a las autoridades correspondientes que, por favor, vengan en su auxilio. Y yo sé que lo ven porque me llaman cuando ven algo de agua. O sea que, atención a las autoridades de la CAS. Recuerden que pueden enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp. Ahí lo tienen en pantalla, 809-535-8383. La pregunta de Twitter esta noche, ahí la ven en pantalla. Favorece usted que el Día de Reyes se celebre el 6 de enero, o sea, el Día de Reyes, para que el feriado no sea trasladado. Vamos a ver qué dice la gente, dudo que estén de acuerdo. Sandra Ruiz Tejera dice así, no sé qué feriado, pues afuera del país ese día no se traslada. Hay escuelas y trabajo como un día normal, solo acá en RD, por estar en Chercha. Yo estoy de acuerdo con que no se traslade porque es una fiesta religiosa, pero ¿quién soy yo para dar mi opinión? Rafael de Benint, buenas noches. Y que eso no debe ser cambiado porque son de las pocas tradiciones que quedan. No puede perder su magia. Muy de acuerdo. Tenemos a Reyes Ramos. Muy bien, Alicia, los primeros en que el Día de Reyes no se han cambiado porque yo cumplo años ese día, oiga bien, y no sé cuál día ser la fiesta porque los amigos míos dicen que cuál es el Día de Reyes, ese es el mejor. Fernando de la Cruz, y termino con este, no estoy de acuerdo, y mucho menos cuando el Día de Reyes es a mitad de semana y lo trasladan para el lunes de la próxima semana con el único fin de hacer un fin de semana largo. No lo veo ningún sentido. Uno más, uno más. José Tavares dice, ningún día feriado debe ser cambiado. El hacer esto desvirtúa lo que se conmemora en ese día. Los días de la iglesia no se cambian y los patrios y otros sí. ¡Qué gran invento! Peregrín Castillo, ¿con qué fin? Bueno, la realidad es que yo no estoy de acuerdo, pero yo pensé que mucha gente iba a decir que sí, que estaban de acuerdo porque así tenían un fin de semana largo, pero es verdad, es una fiesta religiosa, no creo que la deben cambiar. Vámonos a la pausa, pero presunto implicado en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse asegura que aportó miles de dólares al complot. Le diremos cuánto al regreso. Además... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!